Miren, casi casi le atino. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy aquí en mi oficina, como siempre, disfrutando de buenos invitados. Estamos en las instalaciones de Cancún Chasen, en el estudio de Cancún Chasen, en Cancún, Quintana Roo, desde Cancún para todo el mundo. Y siempre trato de invitar y compartir con amigos, con gente, con buena gente, ¿verdad? Mi querido Antonio Terrazas Lara. Jesús Antonio Terrazas Lara, mejor dicho, y así completito, así como se estila ya en muchos casos, ¿no? Poner los dos nombres y los dos apellidos. Así es, bueno, igual el seudónimo, ¿no? Que me dice Antonio Terrazas. Antonio Terrazas también. Toño, qué gusto que estés aquí. Al contrario, yo no tengo que... Ya te habías hecho mucho en el hogar y te he estado invitando para que vengas aquí a conocer las instalaciones, a platicar conmigo, a tomarte un cafecito. No es temprano, por eso no... Ahorita tequila no queda, pero un cafecito, sí. Yo me estoy tomando un espresso cubano y Toño se está tomando un americano. No, pues gracias por la invitación, Jonathan. Un honor aquí estar en tu estudio. Oye, más de 50 años en Cancún. Sí, Jonathan. ¿Conoces todo prácticamente? Todo. O sea, desde el inicio al... Bueno, no al fin, no, pero hasta ahorita. Bueno, en fin. No, todo Cancún, gracias a Dios. Pues, desde el proyecto Cancún está mi familia aquí. Soy pionero de aquí, toda mi familia. Mis hijos nacieron aquí. Ya son todos profesionistas. Mi nieto nació aquí. ¿No sobrevolaste tú el territorio con Luis Echeverría para ver cómo iba a quedar Cancún? No, no, no tanto así, Jonathan. Conozco la historia, pero no a este punto, ¿no? Cuando llegó mi padre aquí, por invitación de un familiar que era el director del proyecto Cancún, a través de Infratur, pues no había nada. O sea, no existía Cancún. No, claro. Entonces no había la avenida de Tulum, no... De hecho, Cancún pertenecía al municipio de Islas Mujeres. Al municipio de Islas Mujeres, porque tampoco era un municipio, porque era un territorio. Era un territorio, efectivamente. No era estado de Quintalagrón. Sí. Y desde ese entonces, Jonathan, vi crecer la ciudad paso a paso, ¿no? He visto pasar muchos gobiernos, el crecimiento que se ha tenido, el proyecto original que era Cancún, no al grado de volar para definir el área de lo que iba a ser Cancún, pero sí ya, cuando llega mi familia, sí ya estaba definido el proyecto Cancún. Qué bien. Oye, y tengo que hacerte esta pregunta, porque la otra vez estábamos en un programa, los abogados desnudistas y yo, y una de las preguntas del programa Litigantes Electorales fue quién ha sido el mejor y quién ha sido el peor presidente municipal de Cancún. ¿Podrías tú mencionarlo? Digo, corriendo el riesgo de que después te reclame. No, mira, yo creo que Cancún ha tenido muy buenos gobernantes y también ha tenido pésimos gobernantes. Hoy por hoy, el estado de nuestra ciudad depende, ha dependido de eso, ¿no? En los gobiernos que han sido buenos, sin decir nombres para no herir susceptibilidades, pues el desarrollo... Bueno, tal vez no puedes decir cuál ha sido el peor presidente, pero a tu juicio, ¿cuál ha sido el mejor presidente municipal que ha tenido Cancún? Bueno, ha tenido varios, ¿no? Joaquín González Castro, un buen gobierno de Carlos Cardín, del ingeniero Rafael Ara, entre otros, ¿no? Ok. Son los tres, digamos, que así te vienen a la mente, ¿no? Como los mejores que han habido. Mejores, han habido otros buenos, pero de los que no han tenido deuda, de los que realmente se han dedicado a gobernar, pues el pueblo más necesitado, al crecimiento de la ciudad, acorde a los tiempos reales, ¿no? Claro. A los tiempos quienes entonces gobernaban. Y que de eso ha dejado huella hasta la fecha, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Cardín, las calles de la avenida Tulum y de la Yaxilán, que es el cemento hidráulico, que hasta la fecha ha recibido muy poco mantenimiento y ha durado bastante bien. Sí, se ve. Con excepción de la glorieta que hay por cuestiones de las hendiduras de los cenotes que hay por ahí. Bueno, ahí fueron dos periodos, Jonathan. Con Carlos Cardín hicieron las... Tres periodos de concreto que me han tocado ver a mí, ¿no? Claro. Con Carlos, las primeras vialidades, todas las del centro, la Yaxilá, la Nader, la Sunyanchen, todas las que tenemos en el centro. Y con el ingeniero Lara le dio continuidad y se hicieron esa glorieta que tiene algunas fracturas, pero la razón es que ahí se nota es abajo y cuando hay muchas lluvias se lava el material de abajo y sucede que lo que vemos, ¿no? Sí. Se raja y se rompen. Pero es la única. Uno de los, digamos, que íconos de... Pues cosas que quedan como en huella, por decirlo así, del gobierno, por ejemplo, de Rafael Arilar, me acuerdo, fue la reubicación del mercado de Parian, ¿no? O sea, todos los... Eran puestos de... Como tipo ambulantes y se hizo el mercado. Bueno, eh... Claro. Y también la de la plaza. Yo me pregunté a los buenos gobiernos. Yo creo que hay gobiernos que están dedicados a lo que es. O sea, llega un presidente municipal y eso no es más que un administrador y somos un empleo del pueblo, cualquier funcionario público. Y un buen gobierno es... A eso voy. O sea, no solo es la infraestructura. En este caso, pues estamos resaltando lo que son las vialidades. En el otro periodo también me correspondió hacer... Me tocó hacer la pavimentación con concreto en muchas regiones, ¿no? En las cienes, en las quinientos, en las doscientos. Pero no solo es el gobierno, no es la infraestructura. Y ahora es una parte muy importante, ¿no? Pero otra parte muy importante que es de la cual hoy adolecemos son los programas. O sea, son programas sociales que intervengan para el beneficio de los discapacitados, beneficio de las mujeres golpeadas, de las mujeres... de los niños, ¿no? A mí me da pena ver en esos momentos que el gobierno no actúe. O sea, los gobiernos no actúan. Ves en los cruceros, en los semáforos, a niños ahí descalzos, a rajasol, con fiestos de deshidratación. Y los papás los permiten. Lo peor es que el gobierno también los permite. Sí, Cancún se ha llenado de ambulantes y de cirqueros y todo esto. Pero es muy, este... da mucha lástima, ¿no? Es una explotación a la vista y el portador de todos, de los niños. Sí, 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 efectivamente. Y fíjate que qué bueno que mencionas eso porque precisamente, digo, a mi juicio y en mi memoria, creo que de los mejores gobiernos del DIF, porque finalmente el DIF es un ente descentralizado del gobierno, pero que, pues bueno, se hereda como tal porque la primera dama, la esposa del presidente, es la que queda al frente de esta... Pues no es una dependencia como tal, pero casi, casi, ¿no? Y en Cancún, por lo menos, es casi un mini ayuntamiento porque hay un mundo de gente trabajando ahí, ¿no? Pero a mi memoria me viene, por ejemplo, la época de Doña Mimi Lara, una época en donde el DIF tuvo un desarrollo y un trabajo muy, muy bueno, muy intenso, programas sociales de atención a madres solteras, a menores. Era otro Cancún, sin duda, obviamente, ¿no? Pero fíjate, un periodo también que me llama mucho la atención, aunque fue muy corto, fue el de... Creo que se llama Patti, la esposa de Jaime Hernández Zaragoza. Patti se llama, ¿verdad? Ella, como presidenta del DIF, también hizo muy buena labor, muy, muy buena labor en el DIF. Y son pocas las personas que... o las primeras damas que han pasado por el DIF y que han dejado este tipo de huellas. A mi memoria, ¿no? Digo, quizás nuestro público recuerde cosas mejores, no sé. Sí, claro. Y definitivamente, yo creo que ese es un rubro que se ha olvidado de los... Los gobiernos lo han dejado en segundo o tercer plano, ¿no? O de plano, en ningún plano. No hay atención. Y es que viene a colación de lo que tú estabas diciendo. Si no hay un trabajo eficiente del DIF, entonces se refleja en las calles, que es cuando ves a los niños de la calle, que es cuando ves a todas esas personas indigentes, como se les dice coloquialmente, ¿no? Es correcto. Y lo que comentabas también, Jonathan, la función de un gobierno es poner orden, poner orden en la ciudad en todos los sentidos. O sea, estamos hablando del primer cuadro de la ciudad, lo que está urbanizado. Y es un punto, tocado es un punto muy importante, que es el ordenamiento del comercio, ¿no? Hay una gran injusticia en que los gobiernos permitan el comercio informal. Eso hace muchísimo daño, ¿no? Muchísimo daño al comerciante que paga los impuestos, que paga una renta, que paga luz, teléfono. Y enfrente, pues, se ponen el comercio informal, que no pagan nada, no pagan... No, sí pagan, ¿eh? Pagan quizás menos que los formales, pero sí pagan porque es toda una mafia ya establecida también. Claro, pero ahí es en detrimento del ayuntamiento, de doble perjuicio. Uno, para el ayuntamiento, porque no entran las arcas. No. Y otro, es que dejan de vender el comercio establecido. Está comprobado que el dinero que pagan los tianguistas, como se les conoce coloquialmente, va a una cuenta personal de quién sabe quién. Mira, yo creo que, como mencionaste, en el gobierno de Rafael Lara, que se... Sí, Rafael Lara ordenó... Se hizo un programa para ordenar y quitar el comercio informal. Exacto, del primer cuadro de la ciudad, sobre todo, ¿no? Y de la López Portillo, ¿no? Y también la prostitución y los giros negros se fueron a Plaza 21. Bueno, ese fue un programa de Carlos Cardín. Pero que lo concretó Rafael Arilara. Un muy buen programa, porque estaba... Lo inició Carlos Cardín, pero lo concretó Rafael Arilara. Sí, es correcto. Otros tiempos, aunque uno era más pequeño, hoy por hoy está desbordada la delincuencia, que es el principal... ¿Qué sucedió en ese entonces de controlar un poco? No había tanta delincuencia como ahora, pero sí controlar los giros negros, acotarlos en un solo lugar, que fue un programa exitoso, funcionó muchos años. Sí, hasta que llegó, creo que Greg, que empezó obviamente nuevamente a introducir los giros negros a la ciudad. Es correcto. Es muy triste, ¿no? ¿Cómo Cancún se ha transformado en lugar de para bien, para mal? Pues es triste, Jonathan, ver el crecimiento desbordado que tenemos, sin control, sin gobierno. Yo lo llamaría así, sin gobierno. Va a la deriva, ¿no? Entra un gobierno y por inercia transita la ciudad, ¿no? Sí, claro. Pero si tú vas al... Si hablas de un cinturón de miseria, yo te hablaría de dos o tres cinturones de miseria. Gente que vive, pues, en condiciones infrahumanas, ¿no? No tienen luz, no tienen agua, no tienen calles pavimentadas, no tienen drenaje. Realmente ves mucho el contraste, ¿no? Yo creo que aquí se debería alinear. Hoy por hoy que tenemos un gobierno con la voluntad de atender al más necesitado, aplicar todos los programas que hay. Se puede, con la voluntad y con las ganas de gobernar, hacer un Cancún con piso parejo entre la ciudadanía, ¿no? Hoy por hoy, entre la pandemia, Jonathan, que le pegó, no solo a la ciudad, al Estado, al país, al mundo. Sí, claro. Pero es cuando deberíamos de reforzar o duplicar o triplicar esfuerzos para subir la calidad de vida de los cancunenses, ¿no? Darles mayores áreas deportivas a los jóvenes. Cancún, la gran mayoría de la ciudadanía son jóvenes. Hay que apostar a los jóvenes, yo creo en ellos. Y darles la infraestructura, darles los campos necesarios, suficientes, bien atendidos, bien iluminados. Y lo más importante, Jonathan, la seguridad, ¿no? Sí, claro. Que sean lugares seguros, porque podemos tener campos que aunque estén en mal estado, con cero mantenimiento, la gente no va, porque hay muchísima inseguridad. Grupitos de vandalismos, le da temor a la gente e incluso ir a los parques, a las áreas deportivas, el caminar en las manzanas para hacer ejercicio. Estamos en un punto crítico, Jonathan. Hoy por hoy que estoy caminando y recorriendo. Las pandillas siempre han existido, pero yo creo que se han transformado, han mutado. Porque antes las pandillas no hacían tanto daño como ahora, ¿no? Antes las pandillas no estaban armadas con armas de fuego, valga la redundancia. Hoy sí están armadas con armas de fuego. Antes las pandillas, pues digamos que si asaltaban o robaban era para subsistir. Hoy prácticamente lo agarran como deporte. Es lamentable el grado al que hemos llegado, ¿no? Pero es un descuido, Jonathan. Es un descuido de la autoridad. O sea, de falta de gobierno que ha permitido que esas pandillas, como tú dices, que siempre han existido en todo el país, pandillas de barrio o grupitos que se hacen, pero eran, bueno, hasta buenos, ¿no? O sea, no le hacían daño a la gente. Y por descuido de la autoridad y que ha permitido, se ha vuelto una cosa ya incontrolable. O sea, ya son asaltos a mano armada, secuestros. Claro, claro. En cualquier estacionamiento hay robo de autos, hay muchísimo ataque a las mujeres, ¿no? Comentaba en otra entrevista, Jonathan, que increíblemente en las universidades, en las preparatorias, los alumnos, sobre todo las mujeres, ¿no? Las niñas, las señoritas, las estudiantes, tienen temor, o sea, tienen temor todos los padres de familia a tal grado de que conozco casos cercanos de que desde que salen de la escuela en las tardes o noches van con el celular encendido, ¿no? Todo el trayecto de riesgo desde salir de la escuela que están como bocas de locos. Si sucede algo, lo transmiten inmediatamente, ¿no? Desde el transporte, que también ha sucedido casos de quejaran a señoritas y las violan. Sí. O sea, a ese grado, o sea, es imposible vivir en una ciudad con esas ciclosis que viva la gente. ¿Qué es lo mejor que recuerdas de Cancún? Pues, muchas cosas. Cancún tiene cosas muy bonitas, ¿no? Lo mejor que recuerdo de Cancún, pues me encanta el mar. Soy fan del mar. Tomo agua del mar incluso. Ah, sí. Es lo que vendemos internacionalmente, mundialmente. Vendemos nuestros mares, vendemos nuestra arena. Bueno, me encantan, ¿no? Los corales, la fauna marina, la terrestre. A mí me gustaba, ¿sabes qué? Digo, estaba muy niño, pero me gustaba mucho caminar por la Yaxilán, me gustaba mucho caminar por la Tulum, meterme al kiwi y aunque no compraba nada porque no tenía dinero, pero ir tienda por tienda, y había turismo caminando en la Tulum, caminando en la Yaxilán. Todo eso se ha muerto, se ha perdido. Mira, sí, desde la Tulum era la columna vertebral. O sea, no había otra, no había plazas, era la avenida Tulum, la Yaxilán como restaurantes. Restaurantes y bares. Y se ha perdido, yo creo que... Pero tranquilo, además. Sí, uno podía caminar y estar a las 24 horas del día ahí. La esquina de la crowd llena de músicos siempre. El mariachi. Y se estacionaban de pronto los carros y cántanle una canción a mi novia o a mi esposa, ¿no? Sí. Y el mariachi o el tío cantándole ahí en el carro. Había hasta taxis que se paraban y le cantaban rap y ya seguía el taxista y los llevaba a su casa. O sea, había una vida pues muy natural, vamos a decirle así, muy alegre, muy... La palabra es segura. Muy segura, exacto. Muy segura y muy quitada de la pena. Hoy por hoy esa palabra de seguridad es el cáncer que corró al país, ¿no? Sí. También hasta aquí. O sea, la inseguridad quita todo, Jonathan, quita la seguridad de poder salir a pasear con tranquilidad y... Y... Y pues, da mucha tristeza igual que ver el detenimiento que está en la avenida de Yaxilán, como tú dices que era de una sola restaurantera, la Tulum de comercio, y intentos de muchos gobiernos de reactivar la zona centro para que no solo convivamos los ciudadanos de los cancuneses, sino bajar el turismo para que haya más derrama económica. Claro. Pero hoy por hoy ni los ciudadanos cancuneses ni mucho menos el turismo, Entonces, sí se necesita una mano muy dura, un gobierno que tenga esa visión, esa proyección, ese ímpetu de poder reactivar las zonas centro del comercio, reactivar a los ciudadanos. Mucho por hacer, Jonathan. Hay mucho por hacer, esperemos que los gobiernos que vengan lo hagan. Esperemos que algún día te den oportunidad de estar ahí, ¿no?, y hacer algo por recuperar, aunque sea un pedacito de ese Cancún que nos tocó vivir. Pues, lo haría con muchísimo gusto, le tengo muchísimo amor a Cancún, soy pionero de acá. El poder aportar algo de lo mucho que me ha dado Jonathan, porque sí me siento como persona contento, satisfecho de mi vida, lo que me ha dado la vida, y creo que tengo la experiencia, Jonathan, he trabajado en la administración pública, con el honor y el gusto de que he recibido dos años consecutivos que fui funcionario público, el premio nacional de la transparencia a la obra pública, hay donde, me encantaría, claro que, me encantaría aportarle algo a mi lugar que vine a ser. Pues, ojalá, ojalá y se dé algún día la oportunidad y que sea muy pronto. Yo te agradezco mucho que hayas venido a platicar aquí a mi oficina, a tu oficina, a tu casa, Toño Terrazas, y que lo hagas más seguido. Pues, a tus órdenes Jonathan, encantado. Nada más que para los otros sí te traes un cazadragón, ¿no? Para tomar un teclito y un poquito más tarde porque es muy temprano. Es que es muy temprano, sí, Jonathan. Este, pues, no sé, yo creo que nos podíamos pasar horas platicando, pero bueno, el tiempo, está medido, tenemos otro invitado y tenemos un ratito más. Infinidad de anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas, muchas anécdotas. ¿Cuántos hijos tienes? Tres, Jonathan. Tres hijos. ¿Y cuántas mujeres? Una. Una nada más. Está bien, así debe ser. Hombre fiel y leal. Muy bien. Pues, Jonathan, ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias por la invitación y agradecerle a la audiencia, ¿no? Que se escucha. La que siempre nos está viendo y escuchando, tenemos muchos comentarios, a ver, vamos a mencionar algunos que aquí, querida amiga y socia, Tony Salmerón, este, me está pasando aquí los datos, dice, este, Iván Guevara, está viendo el video, Alejandro Barce Terraza, está viendo el video, este, Jimena Peraza, ingeniero Antonio Terrazas, como joven, puedo decir que es una persona de admirar, necesitamos más gente como usted. María Santana lo está viendo, Peraza Paola, ingeniero Terrazas, estamos con usted, tiene todo mi apoyo. Diana Calderón, patrón, nadie mejor que el ingeniero Terrazas con su visión, honestidad, experiencia y arraigo para ser, mígate, ya te están cantidanteando, nuestro futuro alcalde, dice. Eso. Vamos, ingeniero, dice él, Siguadalupe, Nat, dice totalmente cierto, hoy por hoy, Cancún es mata de violencia, sobre todo contra la mujer. Jorge Góngora está viendo el video, María Santana, Socorro lo está viendo también, José Jaime Hernández, Arón David, dice, vamos, ingeniero Terrazas, es la mejor opción, Luis Méndez Díaz, grande, ingeniero Terrazas, usted es pionero, Karen Ortiz, Cancún lo necesita, Inge, Diana, Calderón, claro que merece la oportunidad, tiene mucho que aportar a Benito Juárez, Daniel Ricalde, excelente persona, Quiménet Peraza, ustedes totalmente dignos, gracias por inspirar a gente joven, muchos, muchos, muchos comentarios, infinidad de comentarios, y, pues, me da mucho gusto que, que sea tan querido, por lo menos, aquí, es muy querido, y, pues, ya vimos que también tiene su público, igualmente, felicidades, respeto por tu programa, que tiene muchísima audiencia, y gracias por la invitación, aquí estamos a la orden, por supuesto, gracias al auditorio, que nos permite llegar hasta donde esté, en su celular, en su tablet, en su computadora, en su televisor, donde sea, muchas gracias por habernos, este, habernos visto el día de hoy, hasta pronto, hasta pronto, adiós.